Oración a San Alejo Falconieri San Alejo Falconieri, hombre glorioso y obediente a la voluntad del Padre, gracias damos al cielo por tus obras en la tierra, y hoy desde la plenitud en el cielo, a través de esta oración, que desde nuestra fe y esperanza a ti ofrecemos, desde nuestro mundo donde aún peregrinamos, rogamos para que la generosidad, la bondad y el amor que siempre te acompañaron en tu paso por este mundo, nos continúen bendiciendo, nos acerquen al Padre y nos guarden mientras aún pertenezcamos a este mundo, intercede para que nuestros proyectos hagamos la voluntad del Padre, te encomendamos el trabajo que bendecirá nuestra existencia y nos permitirá subsistir dignamente, por medio de tu cercanía al Padre, ruega para que Él nos conserve la salud de alma y cuerpo, nos haga personas útiles, generosas y comprometidas con el bien y con su obra en la tierra. Bondadoso y generoso defensor de todo lo sagrado, San Alejo Falconieri, rogamos recibas nuestra gratitud y complacencia por tan inmensa obra en favor de quienes llenos de necesidad material y espiritualmente acudieron a ti, y por tu intercesión hallaron respuesta y alivio a sus ruegos, a sus frustraciones y a su desesperanza. Intercede por todo aquel que mediante su devoción y su firme creencia en el Padre, busca su protección y su ayuda. Bendito tú, oh San Alejo Falconieri, que has tenido el privilegio y la gracia de ser escogido y llamado a trabajar en la tierra y en el cielo para la obra sagrada, para el bien de toda la humanidad, que desde este mundo atribulado y sediento de espiritualidad y paz, busca desesperadamente descanso, tranquilidad y vivir en armonía. San Alejo Falconieri, acoge y guarda mediante tu poder en el cielo a quienes desde la tierra, en medio de su necesidad, han invocado el nombre y la ayuda del Padre. No te apartes de nosotros, que en tu santidad hemos hallado respuesta a nuestro sufrimiento. Mantén tu presencia y tu alegría, que es característica de la santidad, cerca de quien busca en ti alivio y consuelo ante su abandono y desesperanza. ¡Gracias!